Este monumento es erigido en memoria y en homenaje a los héroes de septiembre que ofrendaron su vida en esa lucha, en esa batalla. Y estaremos entonces conmemorando a lo largo del mes de septiembre esa efeméride. Tenemos a Arturo Marqué, tenemos a los héroes de Nandaime, Juan José Quesada, Jonathan González, Ricardo Morales, Oscar Turcio, el compañero William Fonseca, los héroes de La Rosera, en fin, cuantos compañeros que ofrendaron su vida y, como dijo Fernando Gordillo, a los 100 años de la batalla de San Jacinto, lanza la piedra Andrés y seguimos lanzando la piedra. La piedra para combatir la herencia nefasta de la noche oscura que fue la pobreza.